Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 30 de agosto de 2020. Tema Cristo Jesús, texto de oro, primera de Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lectura alternada Isaías El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y no aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Lección-Sermón leeré de la Biblia He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humiare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belsebú, y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Juan Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo, sí, queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Ah, pero Cristo, Cristo, la verdad, el espíritu de vida y amigo del hombre mortal, puede abrir de par en par las puertas de esa prisión, y poner en libertad al cautivo. Cristo, la divina manifestación de Dios, la cual viene a la carne, para destruir al error encarnado. El elemento Cristo en el Mesías, hizo que fuera el mostrador del camino, la verdad y la vida. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error, y la existencia real del hombre, como hijo de Dios, sale a la luz. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre la base espiritual de la curación mediante el Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino que podía expulsar al error y sanar tanto al enfermo como al pecador. Jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser. Teniendo en parte una figura humana, esto es, según parecía a la vista mortal, habiendo sido concebido por una madre humana, Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne, entre la verdad y el error. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaban su palabra. Los mortales pueden aprender de él a liberarse del mal. Estando el hombre real unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales sólo tienen que apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal para encontrar al Cristo, al hombre verdadero y su relación con Dios y para reconocer la filiación divina. Nuestro maestro preguntó, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? En otras palabras, ¿cómo puedo curar el cuerpo sin empezar con la llamada mente mortal que gobierna directamente al cuerpo? Una vez que la enfermedad es destruida en esa llamada mente, desaparece el temor a la enfermedad y, por consiguiente, la enfermedad es sanada por completo. La mente mortal es el hombre fuerte que tiene que ser dominado antes que su influencia sobre la salud y la moralidad pueda eliminarse. Una vez vencido ese error, podemos despojar al hombre fuerte de sus bienes, a saber, del pecado y la enfermedad. Los mortales alcanzan la armonía de la salud sólo a medida que rechazan la discordancia, reconocen la supremacía de la mente divina y abandonan sus creencias materiales. Erradicad del pensamiento perturbado la imagen de la enfermedad antes que haya tomado forma tangible en el pensamiento consciente alias el cuerpo y evitaréis así el desarrollo de la enfermedad. Esa tarea resulta fácil si comprendéis que toda enfermedad es un error y que no tiene ni carácter ni clase fuera de aquellos que le atribuya la mente mortal. Elevando el pensamiento por encima del error o la enfermedad y luchando persistentemente por la verdad destruís el error. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana a enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser de ahí la fuerza de su amonestación. Si me amáis guardad mis mandamientos. Por la magnitud de su vida humana demostró la vida divina. De acuerdo con la amplitud de su afecto puro definió al amor. Con la afluencia de la verdad venció al error. El mundo no reconoció su justicia porque no la veía pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo. ¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o temprano en Cristo la idea verdadera de Dios. Lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús fue su deseo de derramar con liberalidad en graneros humanos que estaban vacíos o que estaban llenos de pecado sus riquezas tan caramente adquiridas. En testimonio de su mandato divino presentó la prueba de que la vida la verdad y el amor sanan al enfermo y al pecador y triunfan sobre la muerte por medio de la mente no de la materia. Esa fue la prueba más grande del amor divino que pudo haber ofrecido. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida no sólo en justicia para consigo mismo sino por misericordia para con los mortales para enseñarles a hacerla ellos mismos pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Al comprender los derechos del hombre no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre Dios creó libre al hombre Pablo dijo soy libre de nacimiento todos los hombres debieran ser libres donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad el amor y la verdad liberan pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama seguidme a mí escapad de la esclavitud de la enfermedad del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino ciudadanos del mundo aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres ese es vuestro derecho divino. es posible si es deber y privilegio de todo niño hombre y mujer seguir en cierto grado el ejemplo del maestro mediante la demostración de la verdad y la vida la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores pero ¿le siguen acaso de la manera que él mandó? Que nos amemos unos a otros es el consejo más sencillo y profundo del inspirado escritor. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino el amor. La ley de Cristo deja sin efecto nuestras leyes. sigamos a Cristo. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud páginas 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos cosas les otros por todo y nos vamos ahí y 人 si Gracias.